Música Hola gente bienvenidos a otro canal bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de minecraft Ya hacía bastante tiempo que no grabamos hace una semana justamente Y quiero recalcar a gente de que hoy no van a haber saludos Osea les pido disculpas pero es que no se quienes fueron los que mas comentaron en el video anterior Así que recuerda que si quieres un saludo comenta muchísimo El que mas haga comentarios se llevará el saludo Y nada pues el saludo estará en el siguiente video obviamente Y bueno estamos acá donde les damos en el episodio anterior En el cual fuimos pues a una mina Conseguimos bastante hierro, bastante oro Que el hierro lo estamos calentando por acá abajo Así que vamos a bajar y pues también matamos a un enderman Que oye pues no es la gran cosa pero matamos a un enderman Me lleve su perla de ender y todos quedamos felices y contentos Me encanta gente que descarga esta nueva versión Que como ven osea cuando corro sale arriba Allá arriba el muñeco de Steve osea bueno de mi personaje Osea de mi skin corriendo No tiene nada que ver ni tampoco les interesa Pero oye se ve bastante bien y me gusta como se ve visualmente Como les comentaba por acá pues tenemos hierro que está calentando Ya llevamos 27 de hierro Y hay que poner también a calentar el oro Así que vamos a hacernos otro hornito por acá Lo ponemos de este lado Vamos a ver donde están los hornos Muy bien ya tenemos aquí el horno Y pues ya estaría dejando esto por acá El día de hoy gente lo que quiero hacer O lo que tengo preparado es ir al nether Así que nada vamos a ir de una vez al nether Sin más que esperar Osea vamos directamente Vamos por acá Vamos a pasar por este lado Entramos por acá Subimos y vamos al nether Que tenemos por la parte trasera de la casa Bien primera vez que vamos a ir al nether En esta serie Así que nada lo que quiero es pues conseguir algo de cuarzo Algo de piedra de inframundo Si es posible pues conseguir la fortaleza Estaría super bien Y tratar de no perdernos Osea bueno bueno Espera esperate que no veo No 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 Y bueno Si así es que se pierde todas las cosas en el nether Osea no 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 Gente osea que hago Necesito un cubo Un cubo Rápido Tengo Necesito tener aquí hierro gente Osea necesito conseguir mis casas Mis cosas Bien Aquí tenemos un cubo de agua Vamos a ir al nether Vamos creo que el cubo No el agua no se puede poner en el nether No El agua creo que no se puede poner en el nether No estoy muy seguro No puede ser gente Osea no puede ser Que pierda todas las cosas Osea pero tu sabes lo que tengo ahí Osea tengo toda la serie Osea acabamos de empezar Vuelvo y de esta manera Osea es en serio No puede ser Eh creo que el agua no se puede poner en el nether Si no me equivoco Osea a ver A ver A ver Es que no se donde estoy Ah vale Que me he salvado Increible El agua no se puede poner No se puede poner A ver como bajamos Tenemos que bajar Donde me caí No tengo ni idea Ey un ghast No puede ser No puede ser gente No puede ser Un ghast Hay un ghast Aquí me va a matar Hay un ghast Y me va a matar A ver si el portal está ahí Como me morí yo Osea no tiene sentido Bueno espérate Que el ghast aquí Me va a terminar matando Por favor No Vale Vale Ya he visto donde está todo Pero gente Osea No 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 Es que no puedo hacer nada Gente Osea Como quieres que yo vaya hasta allá Osea Acabo de perder literalmente todo Osea No puedo bajar No me va a dar tiempo tampoco No no puede ser gente Osea De verdad De verdad Tengo que volver de esta manera Osea Ya no me dan ganas Ni de seguir grabando Osea Vuelvo Y me van a recibir de esta manera Osea Por favor Tengan un poco de compasión Minecraft Mojang No me pongan los portales Al lado de un abismo Grandísimo Osea No se ni como me caí Bueno bueno Increible No no Si es que ya Osea Ya es lo último que yo me esperaba Osea Que quieres que yo haga Que baje haciendo un salto triple mortal Y agarre todas las cosas Es imposible Osea No puedo hacer absolutamente nada Pues nada gente Toca empezar de cero Osea Lastimosamente toca Empezar de cero No hay otra opción No podemos hacer más nada Asi que Pues nada Oye Que puedo hacer ahora yo aquí Osea Volveré al nether No creo que me de tiempo De volver al nether Osea No se Es que Mientras que consiga todas las cosas Que tenía antes Pues Ya habrá pasado un buen tiempo Asi que bueno Por lo menos No vamos a hacer Un espada de hierro Un pico de hierro No me lo voy a hacer de diamante El pico de diamante Lo he perdido El pico de diamante Lo he perdido Perdí también La espada de diamante Que más tenía No recuerdo bien Bueno Los que les quiero comentar gente Que Osea Últimamente no me estaba sintiendo a gusto Y por eso fue que Me desaparecí tanto tiempo Grabando minecraft Osea No se porque me ha pasado Pero es algo que me ha pasado Asi de repente Y me he dicho Pues oye Es que no se ya que grabar Osea Es una duda Constante de que puedo hacer Osea Que les va a gustar a ustedes Y la verdad Es una presión Increible Que Osea Me entran a mi dudas De si seguir grabando minecraft O no Y la cuestión no es esa No es que voy a dejar de jugar minecraft Porque obviamente A mi me encanta jugar minecraft Como les digo Aunque pues a veces me den Estos bajones Pero no voy a dejar de jugar minecraft Lo único que si Es que quiero saber Que otro tipo de contenido Les gustaría Osea Yo estoy pensando en subir vlogs Pero no vlogs como tal Si no No se Tags O challenge Retos Algo así gente Osea Preguntas y respuestas Pero por favor Quiero que me den su opinión Que me ayuden Y no se Pues que me digan Que quieren que haga Que es bueno Que es bueno que no haga Osea Cosas así Ideas que pues Me pueden ayudar bastante En el canal Si quieren reacciones Que he pensado hacer reacciones Osea He pensado bastante En hacer algunas reacciones Pero no estoy seguro Si les vaya a gustar o no Y pues por eso Es que no lo hago Pero he pensado En hacer reacciones Como les digo Y también he pensado Pues en hacer Aparte de reacciones Retos Preguntas y respuestas Y cosas así Así que nada Si ustedes pues quieren Unos videos así Pues nada Déjenmelo acá abajo En los comentarios De su opinión Y si quieren Un preguntas y respuestas Gente pues me lo pueden dejar También acá abajo En los comentarios Osea Me dejan sus preguntas Y yo las responderé En un preguntas y respuestas Pero es que de verdad Quiero variar un poco más El canal No es que vaya a dejar De subir Minecraft Sino como dejarlo Un poco de lado Y no ser tan constante Con Minecraft Como lo veníamos haciendo Porque la verdad Me cansa mucho Pensar cada video Preparar cada video En Minecraft Y la verdad No es bueno Pero bueno Ya estamos aquí De vuelta en el canal Bien activos Porque pues Estaba activo Full con las clases Y pues nada Tenemos que estudiar Gente Ustedes estudien Siempre hay que estudiar bastante Para ser unos Unas personas Pues preparadas en el mundo Más que nada Y bueno gente Ahora si ya Osea No se cuantos minutos Llevaremos Como 4 minutos Pero bueno Omitiendo todo lo que ha pasado Omitiendo que acabamos de perder Absolutamente todas las cosas Así de repente Pues vamos a ir al nether Y vamos a ver Que nos conseguimos por allá Así que nada Vamos a intentar Pues llegarnos Como digo algo de cuarzo Espero no morir Gente Osea es que no se Ni como me caí Osea La verdad No tengo ni idea Vamos a intentar Pues no morir Como morimos ahorita Osea si morimos Gente Si muero aquí en el nether Les juro que dejo el video aquí Osea se los juro Se los juro que no se Abandono Le doy a cerrar el video No tengo ni idea Gente No tengo ni idea Aquí vale Aquí ya estoy vivo Aquí no tengo ningún problema Ni nada que me pueda pasar Vale Venimos a buscar cuarzo Vamos a agarrar Pues todo este cuarzo Que está por acá Y bien Bien que no hemos muerto Porque pues No hemos perdido nada Bueno se lagué el minecraft Ahora osea Ya es lo último Por favor gente Déjenme tranquilo Un poco Osea déjenme respirar Ya he perdido todas las cosas Yo no se que es lo próximo Lo bueno es que el cuarzo Me da bastantes niveles de experiencia Pero lo otro que no me gusta Es que gente Perdí como 20 niveles de experiencia Literalmente Y dentro de nada Tenemos que empezar Los encantamientos Que creo que para el siguiente video Eso lo podríamos dejar Los encantamientos Y todo eso O no se diganme ustedes Pues que quieren que haga Para el siguiente video Porque también he estado pensando En seguir pues Mejorando un poco más la casa Que oye la tenemos ahí Las salas y todo Pero no tenemos nada Así que pues yo diría Como decorar O empezar pues a rellenar cosas Que para eso pues También estoy agarrando El cuarzo El día de hoy Pues también para conseguir Algo de experiencia Vaya no encuentro fallas Bueno vamos a fijarnos Si están las cosas Acá abajo Espérense a ver Uy Uy que me caigo Uy que me caigo Si están las cosas Allá abajo gente Sería bueno bajar Es que no se por donde bajar Vamos a intentar bajar Por aquí A ver si se puede No tengo ni idea Pero pues Parece que si A ver Si me lanzo de acá Muero Yo creo que no Yo creo que no Pero vamos a intentar bajar Un poco más Porque no Tengo algo de dudas Y la verdad No estoy muy seguro No bueno No me queda otra opción Que tirarme Algunos centímetros Más tarde Pues nos lanzamos gente Uy Uy no muerto No muerto gente Tengo las cosas No 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 Si me quemo Si me quemo ahorita Daniel Te lo juro que eres muy Muy tonto Si me quemo ahorita Si me quemo ahorita Si me quemo ahorita No puede ser Gente gente O sea Tengo una suerte Tengo una suerte Si me quemaba De esa manera Te lo juro Que dejaba el video aquí Bueno dos corazones Daniel cálmate un poco No me he traído ni comida Agarra las cosas Y nos vamos Agarramos las cosas por acá Con cuidado Tintan 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 Habrá cosas que hemos perdido Pero sé que tenemos El pico de diamante Y la espada de diamante Que era lo que más me importaba gente Agarramos esas cosas de ahí abajo Si porque ahí está el hierro Necesitamos todo el hierro Necesitamos también La experiencia que teníamos Nos llevamos todo esto Ojo 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 con cuidadito por acá Poco a poco Pasito a pasito No ha pasado absolutamente nada gente Las remolachas Las remolachas también las necesitamos Nos vamos por acá arriba Vamos incluso a agarrar Algo de cuarzo gente O sea de verdad Me he No sé cómo he hecho No sé cómo he hecho gente Pero pensaba Se los juro que pensaba Bueno aquí hay un gast Se los juro gente Que se los juro que Yo dije nada Perdimos todo gente O sea acabo de ganar Todo lo que tenía antes O sea acabo de agarrar Todas las cosas Se los juro que ya yo daba Por perdido eso Ni siquiera tenía Posibilidades de bajar Me he quedado un corazón O sea ha sido el día más Difícil del nether Que he tenido hasta la fecha O sea yo creo que Nunca había sufrido tanto Como en un video De este O sea no sé Ha pasado muchas cosas La verdad estoy súper Contento de tener Todas las cosas Y pues no O sea en realidad Pues había perdido Todo lo que habíamos hecho En los 10 capítulos anteriores Y pues tampoco era plan De que perderlo así Tontamente Así que pues lo hemos recogido Ya lo tenemos todo Y ahora a intentar subir Solo hay un pequeño problema Que ahora cuando subamos Tenemos al gast Ahí Echándonos fuego Por la boca Gente yo no sé Pero yo creo Creo que se está haciendo Largo el video Igual Ya tenemos 44 de cuarzo Que pues yo venía a buscar Algo de cuarzo Y yo creo que tenemos Pues suficiente Bloques para subir Así que nada Subimos por acá rápidamente Antes de que el gast Nos empiece a pegar Por favor gast Compórtate Por favor No me veas No sé Ignórame Salte de la partida Suicídate Por favor gast Pero no me pegues a mi Aquí está el portal Hacemos un salto Gente es que no 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 Este salto es muy arriesgado No voy a hacer saltos Y ahorita no estoy de arriesgar Yo estoy de irme del nether Corriendo Ya tenemos cuarzo Tenemos todo El día más difícil del nether Gente El día más difícil del nether A ver si entro al portal Bueno Bueno Me he salvado Me llevo todas las cosas Que teníamos gente O sea de verdad No tienen No 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Gente Mira a donde he quedado Mira a donde he quedado Si yo caigo Con estos cuatro corazones Hacia allá abajo Perdía todo nuevamente Es que yo Es lo último Es lo último Yo me voy tranquilito No ha pasado nada Aquí vamos a organizar Todas las cosas que teníamos Bueno 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 Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Vaya que el día Que he pasado hoy Aquí en minecraft No ha sido nada Nada fácil O sea tenemos dos armaduras Que bueno Vamos a guardar una armadura En el cofre Para cuando vaya a morir Así tontamente Como el día de hoy Guardamos aquí pues La armadura Se me ha quemado El casco y las botas Pero no pasa nada Por lo menos tenemos Lo más importante Que más tenemos así Vamos a guardar un cubo de lava Que siempre está importante Guardarlo pues Por si acaso Tenemos Las semillas de remolacha Todo está bien Creo que no hemos perdido Muchas cosas gente Hemos recuperado casi que todo Además el hierro También lo hemos recuperado Está súper bien Me había asustado demasiado O sea me había asustado Vamos a guardar también aquí La espada Y el pico de hierro Que pues es interesante guardarlo Igual que el pico de piedra Por si pues necesitamos En algún momento Algo de eso Y nada Yo creo que también Hemos perdido el hacha Creo que he tenido un hacha Pero bueno No pasa nada Tenemos todo lo más importante Gente la verdad El día más complicado No sé que tan largo Se haya durado este video Bueno hemos conseguido ya Cuarzo Vamos a guardar también el cuarzo La piedra del inframundo No sé o sea Súper contento Súper contento de verdad Pensé que perdía todo gente O sea Estaba súper nervioso Yo dije nada Ya pierdo todo Y gente para otra cosa Que quiero comentar Para ya los suscriptores fieles Del canal y todo eso No saben cuánto me apoyan Las personas Dejando un solo comentario Diciendo gracias O no sé Diciendo buen video La verdad Eso apoya muchísimo Porque últimamente He tenido también Como un bajón Con los videos Porque no es que No les guste los videos Porque sé que a ustedes Le encantan los videos Pero hay personas Que se dedican a comentar Sin en realidad Saber que ha pasado En el video O si en realidad Pues me ha tomado tiempo Hacer el video O todo lo que llevo Pues pasando En esto de YouTube Y que solamente Pues se dedican A comentar cosas Sin sentido Que pues No me gusta O sea La verdad No me gusta Y sé que va a pasar Porque al final Uno tiene que aprender A lidiar con haters Y con todo eso Pero No sé O sea No es No me gusta Que comenten sin saber O que comenten Simplemente pues Diciendo Que el video está mal O que el link Por ejemplo Que me ha pasado bastante Con los links de Minecraft Que he subido Que el link está mal Porque A la final Ustedes no saben Tanto Que a uno le cuesta Trabajo Buscar esos links O tanto Que a uno le cuesta Buscar y trabajar O editar los videos Y para que solamente Una persona Llega a comentar Mal video O eres horrible O cualquier cosa así Y al final Uno trata de que no le afecte Pero por más que sea En cualquier momento De bajón Y eso Pues afecta A mi Pues no me ha afectado tanto Pero lo que les digo Es que oye Ya molesto bastante De que sea muy repetitivo Y oye Que la verdad Si pueden dejar un comentario Apoyando Pues muchísimo mejor Se los agradezco bastante Y la verdad Es que son los mejores Voy a seguir en esto Y claro No me afecta tanto Los comentarios de los haters Pero es que Tampoco le quería dar importancia Ni decirlo en algún video esto Pero oye Ya sentía que lo tenía que decir En algún momento Y que No sé O sea Ustedes pues también Tenían que enterarse De todo esto Y que saben que me pueden apoyar En cualquier momento Solamente dejando Un comentario O algo así Pues está súper bien Se agradece bastante Y nada Así que bueno gente O sea Hemos ido al nether Hemos perdido todas las cosas Las hemos recuperado Hemos agarrado Algo de cuarzo Que era lo que yo quería El video no ha sido No ha sido tan completo Vaya que empieza a llover Y a nevar Pero entonces Espero pues para el siguiente video Ya hacer algo más Completo Algo que pues sea mejor Ustedes pues también Pueden dejar aquí En los comentarios Que es lo que quieren Si les ha gustado este video Dejen su like Comenten Compártelo con todos Amigos Ya saben lo de los comentarios Y todo eso que he explicado Además pues también Dejen mis ideas Como dije Para pues variar un poco El contenido Que no simplemente Sean juegos Sino que pues sean otras cosas Sin nada más que decir Gente espero que les haya gustado Este video De la serie de minecraft Espero para el siguiente De ser un video Un poco más completo Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós